He matado a mi padre, cobarde, no lo hice, fue un accidente, valiente Ya me destruiste, mi vida acabaste, ya estuve en la cárcel encerrado injustamente Que bueno que lo vuelva a ver muchacho, un niñito con ínfulas de macho Yo soy viejo y borracho, estoy tomado, señor Valentín, montado en su caballo mamarracho No debe olvidarse que pomacho, siempre habrá uno más macho Por encima si le ve que está que arte, aquí yo soy el viejo Te doy un consejo pa' que ladre, todos los machitos mueren en manos de cobardes Yo fui criado con su padre, es mi hermano desde siempre Aquello fue un accidente, en otro consejo es mejor que digan Aquí corre un cobarde, que aquí murió un valiente, muchachito No se aproveche de mi buena fe, alguien mucho amenazado como usted Es al que le sobran patas pa' correr, muchos habladores en mi vida encontré Y ya lo ve 57 años gozando y disfrutando Viviendo la vida a mi merced, yo no tengo que perder Si en caso usted tendrá unos 23 Y es obvio y es seguro, tiene un muro con orgullo y nadie lo podrá mover Así que acepto ese reto, espero no decepcionar lo jovencito Que gane el mejor, que haya sangre sin dolor Sé que es el sudor, por favor